¿Qué tal gente? Bienvenidos al canal. En este video te voy a mostrar cómo puedes ganar dinero estúpidamente. Literalmente lo voy a decir así porque realmente es así. Estamos hablando de invertir en meme coins. Te lo explico súper sencillo si no sabes nada del tema para que entiendas. Una meme coin, a diferencia de una criptomoneda real con un fundamento, con trayectoria, con un propósito real, las meme coins no cumplen nada de eso y básicamente son dibujitos, criaturas fantásticas que en algún momento recuerdan a tu infancia y que por alguna razón se convierten en token, en criptomonedas. Esas monedas de las cuales vos vas a poder invertir, que al principio vale cero, pero hacen tanta especulación, hablan tanto de ese token que de repente ese token puede dispararse, como te voy a mostrar ahora, que lo ha hecho con la moneda Pepe. Este tipo de inversión realmente no es la mejor opción, pero es una manera de ganar estúpidamente un buen dinero. Ya que si lo agarras a tiempo es muy bestia lo que puedes ganar. Estamos hablando, y te voy a mostrar pantalla, de lo que es Pepe. Una meme coin, porque no tiene otro nombre. Esta meme coin, al igual que otras meme coin como por ejemplo Shiba o no sé, la que se te ocurra, básicamente no cumple ninguna función, la gente habla y habla y habla, invierte. Por lo general siempre suele valer muy poquito su capital en cuanto a cada token y puedes comprar mucho. Y lo que sucede es que tanto es la especulación, tanto se habla de esto que de repente pasan este tipo de cosas. Podrían haber estado acá y de repente ¡boom! Esto llegó a valer hasta un 300%. Es decir, que si vos ponías 100 dólares al inicio, podías llegar a ganar 36 millones de dólares. Esto es obviamente una tremenda locura. Obviamente nadie sabe cuándo realmente van a pasar este tipo de cosas. Por un lado digo, esto puede llegar a ser algo interesante. Y quizás un inicio de algo muy bueno para las criptomonedas, a pesar de que estamos hablando de las meme coin. Porque después de esto, muchos exchange han listado esta moneda, la gente ha invertido, la gente ha puesto dinero, ha depositado, ha retirado. Hubo mucho movimiento en el mundo cripto. Mucha adopción, es decir, la gente se interesó. A pesar de que hay gente que quizás no conocía mucho del tema, se involucró. Lo cual en algún sentido esto puede ser bueno. Entonces, sinceramente este tipo de inversiones son muy riesgosas. Porque realmente, como te digo, no tienen ningún propósito, no tienen ningún fundamental. No te va, digamos, la mayoría de las veces no vas a ganar dinero, más bien lo vas a perder. Pero siempre está la posibilidad de ganar un dinero estúpidamente bueno. Así que, aclarando esto, te voy a mostrar algunas herramientas que te van a ayudar a encontrar una próxima gema. Un próximo pepio. ¿Estamos listos? Arrancamos. Bien, la primera que te voy a mostrar, porque es muy sencilla y es súper fácil de entender, es CoinMarketCap. Es la plataforma básica donde nosotros vemos la capitalización de las criptomonedas, el volumen y demás. Siguiendo los pares entre lo que es una moneda con otra y demás. Acá vamos a ver, por ejemplo, las principales 100 criptomonedas que más se mueven en el mercado. Podemos tomar como referencia que de 100 hasta el número 1 son las más buscadas. Por supuesto, sería bueno que nosotros entremos a cada uno de ellos y entendamos el fundamental, a ver qué onda con esto. Pero bueno, no todo el mundo lo hace, así que deberíamos de hacer. Ah, claro, deberíamos de hacer. Otra opción que también está muy buena. Esto es muy básico, ¿no? Esto es muy básico, lo estoy explicando. Vamos a ir a mayor escala. Vamos a ir aquí a criptomonedas. Vamos a ir a la parte de ganadoras y perdedoras. Y acá nos van a decir qué criptomonedas son las que más se estuvieron moviendo. Las mejores oportunidades para inversión, según lo que muestran. Depende del momento, ¿no? Las ganadoras y las perdedoras. Las que más se estuvieron usando y las que menos se estuvieron usando. En su momento, Pepe fue una de las que más se estuvo moviendo. En 21 días hizo una tremenda locura. Entonces, ahí tenemos, obviamente, Pepe ya no es una buena opción. Pero acá tenemos, digamos, diferentes monedas que en su momento lograron ser cosas interesantes. Ahora son estas. Y esto se debe a que, obviamente, hubo gente que compró el token y después se convirtió a lo que es una moneda estable. Y bueno, tiene que ver un poco con eso. Esto es una moneda muy sencilla de ver a ver qué onda. O sea, qué hay acá que hay movimiento. También, por ejemplo, en la página de inicio, acá te marca las más importantes, las titulares. Las que más se están moviendo. Eso también estaría bueno que lo puedas ver. Acá, por ejemplo, los toques más recientes. Por supuesto, esto no es garantía de nada. Porque acá tenemos que entrar en el proyecto y ver qué onda. Pero por lo menos, como a simple vista, ahí tenemos algunas criptomonedas como para decir, ok, vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a analizar a ver qué hay. Otra plataforma que también está muy buena y ya nos centramos un poquito más en profundidad. Se llama DexTool. Esta plataforma básicamente lo que hace es analizar lo que pasa en el mercado en cuanto a las criptomonedas más importantes. Yo voy a intentar traducir esto. Si no se me trae la página, vamos a dejarlo en español. Para que ustedes puedan ver acá donde dice pares calientes. Estos pares, según, no sé, creo que lo estoy bloqueando acá. Según la blockchain pueden ir viendo los pares. En este caso vamos con Ethereum. Y como siempre, yo les dije recién que Pepe fue la más interesante en su momento. Sí, habiendo otras, por supuesto, que ustedes podrían analizar, por ejemplo. Vamos a entrar acá a Pepe para que vean. Y esto es interesante ver porque acá, por ejemplo, tenemos toda la información. También lo teníamos en CoinMarketCap. Acá también tenemos, por ejemplo, la liquidez, el volumen, lo que es la agrupación, la capitalización, el suministro. Toda información importante de cuánto se está moviendo el token. Acá tenemos una gráfica, ¿sí? Donde podemos hacer un análisis para ir viendo cómo ha ido la cuestión. Fíjense en este salto bastante fuerte. Y después tenemos algunos medios interesantes para ir chequeando. Por ejemplo, acá podemos ver que esto es a través de la red de Ethereum. Pues entramos acá y acá tenemos la red. Acá tenemos el contrato. Por supuesto, podemos ver, por ejemplo, el total que está teniendo. Las transferencias, el go-hole, las carteras involucradas. Podemos ver en la última página, ¿sí? Le damos acá. Esto a mí me gusta siempre ver así. Ir a la parte de final y ver que hubo tanto movimiento en tan poco tiempo. Eso está bueno para decir, ok, acá hay movimiento importante. Otra opción también que está buena dentro de lo que es la blockchain de Ethereum es entrar aquí en la parte de token. Y hay una parte que dice Top Token. Pero esto es más como para entrar en todos los tokens RSA20 que es lo que se está moviendo. O ustedes podrían entrar acá, no sé, podrían ver, analizar un token y ver la cantidad de cartera, las transferencias y desde cuándo se inició. Así es como para que ustedes tengan una idea. Entonces, desde acá tenemos la blockchain. Desde acá tenemos la página, o sea, el sitio web. Desde acá tenemos las redes sociales. Desde acá tenemos lo mismo que vimos recién, en CoinMarketCap y en CoinGecko. Desde acá tenemos la forma de comprar. Acá tenemos un mapa también. Y acá tenemos, por supuesto, otra de las redes sociales, en este caso, que sería Disco. O sea, básicamente acá está todo. Si nosotros de repente analizamos y vemos que está bueno, podríamos gestionar toda la compra desde acá. Pero no tendríamos que quedarnos desde acá porque realmente hay cositas que quiero mostrarles súper importantes. Supongamos que nos gusta, supongamos que nos gusta este token. Tenemos que analizar si todo está bien, si es correcto, si está bueno, si no hay ningún punto de fuga o que se va a terminar convirtiendo en estafa y de repente todo se va a ir al tacho, como realmente ha pasado muchas veces. Entonces lo que vamos a hacer es, nuevamente, entrar aquí al contrato. Vamos a copiar la dirección y vamos a entrar en esta página, que se llama TokenSniffer. Voy a quitar esto y voy a pegar esta nueva dirección de PP. Acá me va a indicar datos. Datos importantes. Que si lo querés traducir, traducilo. Así es que no se traba la página porque acá te la podré mostrar mucho más fácil. Mirá, puntuación. 500 de 100. O sea, ahí entre medio va la cuestión. El token es vendible, es decir, que nosotros podemos comprar y también lo podemos vender cuando nosotros consideramos que sea el momento para salirnos. La comisión de compra es inferior al 5%. La comisión de venta es inferior al 5%. Fuente de contrato verificada. La propiedad pronunciada de la fuente no coincide con el contrato del propietario. El creador no está autorizado para un permiso especial. Ok. Eso por si de repente, no sé, de repente el creador va y hace alguna mañana rara. Entonces, bueno. Análisis titulares. Las billeteras del creador contienen menos del 5% del suministro del token circular. Esto es importante porque a veces los creadores del token suelen hacer cosas raras en lo que es el token. Y acá podemos ver con transparencia esto. Todos los demás titulares poseen menos del 5% del suministro del token circundante. Liquidez actual adecuada. Liquidez inicial adecuada. Perfecto. Al menos 95% de liquidez quemada o bloqueada al menos hace 15 días. La cartera del creador contiene menos del 5% de liquidez. Y bueno. Hasta ahí sería todo. Después tenemos comentarios de la gente. Entonces, esto nos indica si el token está bien. O sea, es un token san. Si no, vamos a ver que, por ejemplo, no va a saltar acá o de un lado. No, esto está mal. Hay cosas raras. Y ahí uno va a decir, me parece que lo voy a comprar al token y después no lo voy a poder vender. O de repente van a ver cosas que no me van a estar gustando. Entonces, tenemos esta segunda herramienta. Perdón, esta sería la tercera herramienta que podemos usar para analizar el token y ver si es un token real o una posible estafa. Vamos nuevamente a copiar el contrato porque ahora vamos a ir hacia otra herramienta. Y es esta que estamos viendo acá que se llama Lunar Crush. Esta herramienta básicamente nos ayuda a ver qué pasa en redes sociales con respecto a este token. Si no, tendríamos que ir a cada una de las redes sociales y es un lío. Entonces, este proyecto básicamente hace esto. Acá yo podría poner Pepe, fácil, y encontrarlo porque yo sé que es el token que más se busca. Pero si no, lo que debería hacer es pegar el contrato, que no sé por qué no me está agarrando. Y por lo general debería de agarrarse. No, voy directamente a Pepe. Y vamos a ver nuevamente la misma información que ya hemos visto en las otras plataformas. Pero acá la cuestión es que si yo le doy acá Social Engagement, es decir, la interacción que hay en redes sociales. Y vamos al cabajito y podemos ver lo que es los influencers que hablan acerca de este token. ¿Sí? Y acá tenemos varios. Por lo general esto está basado en lo que es Twitter. Entonces, si nosotros le podemos dar acá, le doy aquí a mostrar más. Acá me va a mostrar todo lo que corresponde con lo que se está hablando. ¿Sí? Acá tenemos todos los Twitter de, en este caso, este token. Por supuesto, si es que está en inglés, lo podemos traducir. Si yo tradujo la página, es probable que de repente se me trabe o, no sé, medio que me complique usar la página. ¿Sí? Entonces, se lo dejo así si quieren o traducimos un segundito para que vean lo que se está hablando. Después vuelven a cambiar la original porque si no... No sé por qué la página cuando se traduce anda medio raro. Está programado para alcanzar un dólar, dice este usuario. Y si nosotros le damos un clic, literalmente tenemos esta persona que tiene esa cuenta de Twitter. Y si traducimos el tweet, acá dice exactamente lo mismo que decía en la página. Entonces, tenemos muchos influencers, en este caso en Twitter, que hablan acerca de este token. Recuerden que Twitter, para lo que son tokens, es una herramienta fundamental para análisis. Entonces, ahí tenemos una base importante acerca de lo que es, qué se habla al respecto de este token. Por supuesto, esta herramienta tiene un montón de opciones más, pero me gusta pensar que podemos analizar todo esto. ¿Ven? La página se traba cuando la pongo en español. Así que vamos nuevamente a recargar la página. Después tengo un par de opciones más acá. Les invito a que puedan chequear todo. Si van toquetiendo acá, van a tener más opciones y demás. Pero a mí lo que más me ha gustado es el tema de las redes sociales. Siempre está bueno analizar eso. Vamos a continuar y te voy a mostrar cómo analizar, cómo trackear lo que es este token. O sea, cuáles son los movimientos que está teniendo al respecto de este token. Personalmente, menciono mucho a esta cuenta de Twitter que comparte lo que pasa con los tokens más importantes. Si quieren, síganlo. Y bueno, ahí se van a enterar de lo que sucede. Yo acá lo tengo traducido al español, pero en general siempre esta cuenta está en inglés. Y acá, bueno, menciono lo que hace esta persona. Acá menciono lo de Pepe y demás. Entonces, está bueno como para ir viendo, o sea, ciertas cuentas de Twitter que son muy tajantes, que analizan mucho. Y que comparten información muy importante. Y la otra herramienta que también hace análisis de lo que es el trackeo de un token es esta que estamos viendo acá. Que se llama D-Bank. Lo que tenemos que hacer es lo siguiente. Vamos al contrato. Vamos a copiarlo. Vamos nuevamente a la página y pegamos el contrato. Le damos acá. Ya sabemos que es Pepe, pero bueno. Lo ponemos ahí. Y acá podemos ver qué onda. O sea, qué está pasando con este token. Qué se ha hecho. Qué criptomonedas movieron. Dónde compraron. Esto y aquello. Y acá podés gestionar absolutamente todo. Podés ver las transacciones. Podés ver las NFT. La cartera. En qué criptomonedas se ha invertido en base a este token. En los movimientos. La billetera. Ahí tenemos toda la información. De esta manera podemos tener una base mucho más amplia de lo que pasa con este token. O sea, dónde va el dinero y qué es lo que están haciendo al respecto. Entonces nosotros a través de eso decimos, ok. Vamos a ver cómo se maneja todo esto. Me gustaría mostrarles una última página que me pareció interesantísima. Que deberían de agregar todo esto a... Yo literalmente lo que hago es tener en la barra del navegador. En favoritos una carpeta que diga todo este tipo de cosas. Análisis de token. Y ahí lo vas teniendo en cuenta. La herramienta se llama CoinMarketCal. Es como CoinMarketCal, pero termina con L. CoinMarketCal. Esta herramienta básicamente es informativa. O sea, acá te muestra los eventos próximos que van a tener ciertas criptomonedas. Que de alguna manera estos eventos harán que le den popularidad al token. Entonces acá podés ver... Bueno, por supuesto. Yo lo trabajo en español, pero está en inglés. ¿Qué es lo que se viene? Acá, por ejemplo, para lo que es Saitama, hay un ama. Después tenés mantra, tenés una relación de hitos. Y acá vas viendo, ¿no? Todas las cosas son de conferencias, charlas, eventos. Entonces todo este tipo de cosas está hecho a propósito para darle popularidad a cierto proyecto. Para que los inversores puedan conocer un poquito más del proyecto. Del token, qué es lo que se viene, esto y aquello. Entonces siempre está bueno que podamos ver todo esto al respecto. Acá tenemos tendencias, espacios secretos. Acá tenemos diferentes cuestiones que hacen los eventos que se vienen con respecto a diferentes proyectos. Acá nos dice 17 próximos eventos. Le damos acá y nuevamente nos va a llevar a un sitio donde nos va a mostrar, como estamos viendo ahora. Acá nos dice 17 próximos eventos. Entonces entramos en la página y vamos viendo a ver lo que se viene, qué cosas son importantes, esto y aquello y demás. Entonces ahí tenemos varias herramientas de las cuales podemos analizar el proyecto. Créanme que si nosotros queremos hacer dinero fácil, no es fácil. Y además, si queremos invertir en meme coins, sí, obviamente son libres de hacerlo. Eso no puede ser de nada. Pero tengan mucho cuidado. Es decir, no comprometan un capital real con respecto a este tipo de cosas. Si quieren dinero fácil, no existe. Si quieren arriesgar su dinero con esta fascinación de los meme coins que puede hacer millonarios a muchos, que de hecho es real, ha hecho millonarios a muchos. Sí, pero con mucho cuidado. Entonces yo les comparto todas estas herramientas para que ustedes evalúen. Evalúen y si aún así les interesa y ya están decididos que van a invertir en esa, denle nomás porque ahí ya tienen toda la información que necesitan. Siempre está bueno hacer un seguimiento sobre los tokens, pero por lo menos ya tienen la base más importante. Hasta aquí ha sido todo el video. Espero que te haya gustado y servido. Seguime en redes sociales. Dale un like a este video. Compartilo con quien vos quieras y suscríbete para más videos. Seguime en mis otros canales. Y nada más gente, nos estamos viendo en el próximo video. Bye, bye.